El caso de Emilio Lozoya podría dar un giro luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía General de la República y Petróleos Mexicanos aceptaran retomar los diálogos con el exdirector de Pemex para lograr un acuerdo reparatorio en los casos de agronitrogenados, esta planta de fertilizantes que se vendió en el sexenio pasado a Pemex, cuando era Emilio Lozoya el director, y también el escándalo de Odebrecht, los sobornos que pagó esta empresa, los cuales habría quedado Emilio Lozoya, y ahora solo quiere devolver 10.7 millones de dólares al gobierno como parte de este acuerdo reparatorio. Según los estatutos que marca la ley, hay que recordar que este caso de Emilio Lozoya ha estado marcado por diversos hechos como su detención y extradición de España a México, lo metieron también al reclusorio norte, no creo que luego luego que lo extraditaron, porque anduvo en su casa solamente que lo cacharon en un restaurante público bebiendo vino como si no estuviera procesado, o sea, en un proceso legal con la justicia mexicana, y entonces lo llevaron al reclusorio norte, donde por cierto, y esta se la doy como una exclusiva aquí en el Heraldo Televisión, pues planearon asesinarlo a Emilio Lozoya, le vamos a entrar ahorita a los detalles de cómo fue este intento de querer asesinar, dentro del reclusorio al exdirector de Pemex, y también han habido una serie de suspensiones, se ha alargado mucho este juicio, las audiencias se han ido suspendiendo y aplazando una y otra vez, le vamos a entrar a todos los detalles, porque es importante este tema, en lo que tiene que ver con la bandera de la anticorrupción del gobierno del presidente López Obrador, y de cómo se hace justicia en México, de cuánto dinero realmente se regresa a las arcas del gobierno mexicano, después de que se comprobó que fue dinero producto de corrupción y de otros actos delictivos, le vamos a entrar al tema y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno federal y Petróleos Mexicanos, aceptaron retomar las pláticas con Emilio Lozoya y su defensa, esto con el objetivo de lograr un acuerdo reparatorio, ya le decían los casos de Odebrecht y de agronitrogenados, en los que el exdirector de Pemex es acusado por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. Tras este acuerdo, que ayer se anunció en esta audiencia en el reclusorio norte, el juez federal Gerardo Alarcón citó a una nueva audiencia, en este caso, sobre todo en el de agronitrogenados, la cual va a tener lugar el 18 de junio próximo, por lo que el exfuncionario continuará en el reclusorio norte hasta que se logre obtener este criterio de oportunidad, la fiscalía en su momento había dicho que ya no era posible otorgarle un criterio de oportunidad a Emilio Lozoya, toda vez que no había probado nada prácticamente de lo que denunció, denunció a más de 50 personas, algunos expresidentes, exfuncionarios públicos de alto nivel, exsecretarios de Hacienda, Luis Videgaray, en fin, a muchos de estos, pero no ha podido probar nada, entonces no le podrían otorgar un criterio de oportunidad. Lo que sí está negociando es el acuerdo reparatorio con la unidad de inteligencia financiera a favor de petróleos mexicanos, es decir, regresar parte del dinero, ahora sí que se robó o que obtuvo de manera ilícita y legal al haber sido director de Pemex y al haber autorizado adquisiciones y muchas otras cosas como director de esta empresa del gobierno mexicano, del Estado mexicano. Hay que decir que durante la audiencia de este jueves, Emilio Lozoya participó, tomó la palabra y cuestionó a las autoridades a decir del exdirector de Pemex, pese a llevar años cooperando con la Fiscalía General de la República, se le ha negado una y otra vez la posibilidad de llegar a este acuerdo reparatorio, una situación que contrasta con lo que le sucedió a su amigo o a ex amigo, ex socio, pues, además de todo, Alonso Ancira, otro de los señalados por el caso de agronitrogenados, quien en septiembre del año pasado logró un acuerdo por la venta de esta planta, un acuerdo con el gobierno para irle pagando, pero le va a pagar mucho más dinero de lo que quiere pagar Lozoya, pero le va a ir pagando al gobierno y finalmente le dieron su libertad porque también estuvo en el reclusorio norte unos meses y había estado en España también detenido por este caso. ¿A cuánto asciende el monto del acuerdo reparatorio que quiere regresar Emilio Lozoya y que su defensa ha peleado con el gobierno mexicano? Le cuento, por el caso de la planta agronitrogenados, una planta que decían era chatarra y que la compró Emilio Lozoya porque ya había acordado con Alonso Ancira hacerlo de esta manera, pues Emilio Lozoya habría acordado el 14 de enero del 2020, tanto con Pemex como con la UIF, un pago único por 3 millones 400 mil dólares, que por cierto el presidente López Obrador ha dicho que esto es muy poco, que cómo quieren regresar nada más este dinero si está, digamos, probado que se desviaron hasta 200 millones de dólares. En cuanto al caso de Odebrecht, el exfuncionario tendría que pagar poco más de 7 millones 336 mil dólares. En total estamos hablando de una cifra de 10.7 millones de dólares que quiere pagar Emilio Lozoya como acuerdo reparatorio a Pemex a través de la Unión de Inteligencia Financiera y del acuerdo que haga con la Fiscalía General de la República. Y hay que señalar que en estos acuerdos reparatorios, el caso de agronitrogenados de Odebrecht, pues le decía son 10.7 millones de dólares más o menos lo que tendría que pagar. Ahora el presidente López Obrador ha dicho una y otra vez que no va a aceptar esa cifra, que es muy poco dinero. Veremos si sale con la suya o no. Lozoya y su defensa legal. Hay que señalar además que la defensa del exdirector de Pemex también le pidió que estos beneficios apliquen a la madre del exfuncionario, a Gilda Austin, acusada también de lavado de dinero y asociación delictuosa. Su hermana, Gilda Susana Lozoya y su esposa Mariel Eques también están señaladas por sobornos y lavado de dinero. Las involucró Emilio Lozoya y hasta ahora es que dice que ojalá que a sus familiares también les incluyan en este acuerdo con el gobierno y con la justicia mexicana. Otra de las solicitudes que hizo la defensa del exdirector de Pemex fue la extradición del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto. El abogado aseguró que el expresidente debe comparecer y responder a los señalamientos de su cliente. Esto fue lo que dijo al salir del reclusorio norte. La postura de esta defensa es que hay todas las condiciones para que a Emilio Lozoya, a su madre, a su hermana y a su esposa se les otorguen todos los beneficios que sostiene el ordenamiento jurídico, toda vez que ha aportado suficientes pruebas que señalan al expresidente de México Enrique Peña Nieto como responsable de la operación de un aparato organizado de poder enfocado en la corrupción. Y por eso creemos también que tal y como sucedió en el caso del expresidente de Perú hace unos días que fue extraditado desde Estados Unidos al Perú por el caso Odebrecht, acusado de haber recibido 35 millones de dólares también en este caso hay suficientes condiciones para que el expresidente de México Enrique Peña Nieto sea extraditado desde España y vuele, digamos, directamente desde el campo de golf hasta el AIFA y del AIFA directamente a este centro de justicia para que responda en torno a las acusaciones formuladas por Emilio Lozoya Austin Bueno, pues sin duda alguna parte de la estrategia pareciera de Emilio Lozoya es involucrar, volver a tener esa reflexión mediática pero que ya no se quede solo con él, sino que se vayan estas figuras como el expresidente Peña Nieto Por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López consideró que Emilio Lozoya tiene derecho, como cualquier otro ciudadano a un acuerdo reparatorio con las partes afectadas en estos casos de agronitrogenados y Odebrecht Escuchemos lo que dijo esta semana en la conferencia matutina Confiamos en el trabajo tanto de la Fiscalía General de la República como de la Autoridad Judicial En este caso, que todo imputado pues tiene derecho o todo individuo, ciudadano que esté sujeto a un proceso pues tiene derecho a explorar y en todo caso a obtener un acuerdo reparatorio En este caso, entiendo que es el señor Lozoya quien tiene el derecho y tiene que hacer un planteamiento a la autoridad para que se concilie un acuerdo reparatorio entre las partes Emilio Lozoya lleva 17 meses y 24 días recluido en el Reclusorio Norte en donde a principios de este año lo habrían intentado asesinar Ya le pongo aquí esta información, toda la crónica, el detalle de este intento de asesinato y después lo tuvieron que pasar a otra zona de la cárcel por una supuesta riña con un líder criminal allí dentro del Reclusorio Norte Aquí le dejo la información Fue en diciembre de 2016 cuando la Secretaría de la Función Pública anunció junto a Petróleos Mexicanos una investigación sobre los contratos celebrados entre Pemex y la constructora Odebrecht Esto tras las acusaciones de pago de sobornos para obtener dichos convenios En enero de 2017 Petróleos Mexicanos presentó una denuncia contra quien resultara responsable de posibles actos de corrupción Pero sería hasta 2019 cuando se giraron dos órdenes de aprehensión en contra de Emilio Lozoya por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho Lozoya fue detenido en España a inicios del 2020 Ahí pasó cerca de cinco meses para luego ser extraditado a México A su llegada al país, el exdirector de Pemex fue ingresado a un hospital donde se descubrió que padecía anemia y problemas en el esófago Dos semanas después, fue dado de alta Recordemos que los jueces de control encargados de las investigaciones contra Lozoya decidieron dejarlo en libertad condicional siempre y cuando no saliera del país fuera controlado por un brazalete electrónico y se presentara en el reclusorio norte dos veces al mes Sin embargo, y pese a estar bajo un proceso judicial El exfuncionario fue visto en octubre del 2021 en un restaurante de lujo ubicado en la colonia Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México Situación que encendió los señalamientos de la opinión pública Hasta ese entonces, y pese a estar vinculado al proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita Lozoya no había pisado la cárcel hasta noviembre de ese mismo año Cuando fue ingresado al reclusorio preventivo varonil norte de la Ciudad de México luego de que un juez señaló un posible riesgo de fuga Pero eso no es todo, pues de acuerdo a documentos a los que Mario Maldonado, titular de este espacio, tuvo acceso en los primeros meses del año, Emilio Lozoya fue trasladado a una área diferente del reclusorio norte Esto luego de que el funcionario protagonizara una pelea con el líder de un grupo criminal mismo que habría ordenado a otros custodios asesinar al exdirector de Pemex Hay que señalar que desde su ingreso al reclusorio hasta la fecha las audiencias en el caso de Emilio Lozoya se han aplazado en cuatro ocasiones Israel Morales, Heraldo Media Group El caso de Emilio Lozoya sin duda alguna es uno de los emblemáticos para el gobierno del presidente López Obrador en su supuesta batalla contra la corrupción y la impunidad El exdirector de Pemex arrancó prácticamente el sexenio porque lo comenzaron a perseguir desde el sexenio anterior de Enrique Peña Neto, se fugó a España y allá lo detuvieron ya durante el actual gobierno, lo extraditaron a México tras un acuerdo extraoficial que hizo el padre de Emilio Lozoya con la Fiscalía General de la República y hay varios audios que así lo prueban y que después se les hizo bolas el engrudo para decirlo coloquialmente y que se entienda ya no se supo cuál era la línea, lo que quisieron hacer fue que Emilio Lozoya declarara diestra y siniestra contra todo mundo, contra los exlegisladores, exsecretarios de Estado tres expresidentes, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari en contra de todos estos, declarara ante la Fiscalía General de la República para que se utilizara esa información de forma política, sin duda alguna era lo que le interesaba al gobierno y al presidente López Obrador pero después, como no pudo probar Emilio Lozoya todo lo que denunció ante la Fiscalía pues resulta que entonces no hay ningún detenido y el único que ya estaba, que es un exsenador, exlegislador ya salió también del reclusorio, sigue su proceso abierto pero obtuvo esta libertad condicional uno de los implicados en Estradama pero de ahí en fuera no hay nadie más, más que Emilio Lozoya y está en la cárcel porque regresó a México con un trato privilegiado con este acuerdo de extradición para acusar a exfuncionarios públicos incluidos estos expresidentes y resulta que después lo vieron en un restaurante de lujo comiendo, bebiendo y departiendo como si no tuviera un proceso legal abierto como si no fuera un emblema de la corrupción de México de los últimos tiempos lo llevaron al reclusorio y allí pues el tema se ha complicado más y más el asunto de fondo es, le van a otorgar un criterio de oportunidad a Emilio Lozoya cuando no ha aprobado las denuncias que emitió ante el Ministerio Público es decir, para que se le otorgue el criterio de oportunidad tiene que vincularse a proceso tiene que caer, vamos a ponerlo así, pues alguien que estaba más arriba en la estructura de mando en este caso estamos hablando del Secretario de Energía, del Secretario de Hacienda, del Presidente de la República pero no hay pruebas con las que se pueda pues ordenar, girar órdenes de aprehensión o se puedan llevar a la cárcel a estos altos personajes con los que trabajó Emilio Lozoya entonces parece que es imposible que lo otorguen por esa vía un criterio de oportunidad lo que sí es que puede pagar dinero y a lo mejor en una de esas en un enjuague, en un acuerdo con el gobierno, con la fiscalía, con la UIF, pues puedan darle libertad como sucedió con Alonso Ancira el otro asunto es el tema del dinero, el Presidente López Obrador en algún momento dijo hay 200 millones de dólares que reconoció ya Pemex y Emilio Lozoya que tuvieron mal los manejos, dice el Presidente que ya regresó 100, ahora quiere regresar 10.7 millones y luego y los otros 80, 89, bueno, en fin, ahí dejamos el tema parece que este es un asunto político, a mí lo que me dicen las fuentes del gobierno es que no hay voluntad política para que Emilio Lozoya salga de la cárcel en el corto plazo ya veremos si lo logran sus abogados en estos acuerdos con la UIF, con la Fiscalía y con Pemex vámonos a otro tema